Indara Indara se crea en el año 2011. Su objetivo era ofrecer a familias con hijos con diversidad funcional un espacio en el que pudieran disfrutar del deporte, de la actividad física, del ocio. Después de muchos años pidiendo ese nuevo local, el ayuntamiento dio la oportunidad de cedernos este. Lo que buscábamos con el amaestramiento de las llaves es sobre todo aligerar. La sencillez de que tuviéramos una llave que nos pudiera abrir desde la puerta de entrada hasta cualquiera de las salas que tenemos aquí, por lo menos para un grupo controlado de gente. La gente de la coordinación, directiva, etc. Y luego ya una segunda llave de un nivel inferior en el cual había ciertas salas, tipo los archivos o los almacenes en los cuales no pueden entrar los que no tienen ese nivel superior de permiso. De permiso, vamos a decir. Entonces sí, para nuestro profesor es muy importante. Al final no tenemos que estar dependiendo de dar 20 llaves, porque la llave en la almacén, porque la llave en no sé qué, la llave en no sé cuántos. Pues que ahora con una única llave entramos desde la entrada hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!